¿Qué ha habido Rosita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a las Noob Wars 2 de GTA V Y como lo pidieron la semana hace un chingo, tenemos más invitados Pero bueno, te van a presentar las mismas lacras que ya estaban, el buen Delta, alias el Dobby ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, espero se la pasen un chingón Tuntum alias el Cometamales de Veracruz ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Seguiste camarada de mi ching ching Viner el hacker del lugar que no existe Uy, qué pedo, qué pedo, vamos a ganar de nuevo chavos El Gorila Nerd alérgico al apio ¿Qué pedo chavos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos Y luego de invitados tenemos al wherever, wherever, la pinche cabra culera de pendeja de mierda Hola, buenas noches El Rubius del DF El Rubius del DF El Rubius del DF El Rubius Y bueno, y finalmente tenemos al señor 90, al más querido De todos Y bueno, Rosa, pues ahora van a ser 14 carreras Y La pinche madre Va a estar cabrón Y bueno, pues el que gane, ¿alguien puede explicar qué se va a llevar el ganador? Yo, yo les explico A ver, tú explicas Y el ganador, el ganador lo que va a hacer es hacer un video como que diciéndole yo le gané a toda esta bola de noobs y pasen a mi canal que está bien verde y que no sé qué Y todos van a tener que poner ese video en su trailer de presentación del canal de cada uno de ellos Ok Ahora falta el tu pedido Exacto Y ahora Bueno, bueno, yo decía El perdedor Señores Este, ya ven que la vez pasada me pinté como pinche vieja Bueno, ahora el perdedor Este, va a hacer un video Eh, vestido de vieja O, pues ya por ejemplo Si acá nosotros Ah, en toalla En toalla En toalla pintado de vieja Haciendo un video Mandándoles saludos a todos los que estamos presentes Besitos Besitos Seximente Tiene que ser muy sexy Tiene que ser acá muy femina Así, muy rico Muy rico Sí, ¿cómo? Alá, ya no va a ser Y con un pinche negro bailándole atrás, ¿no, güey, abuelo, güey? Mientras un güey le besa los cachetes, ¿no, güey, acá, güey? El, el, el negro del WhatsApp, ¿no? Acompañándote Sí, abuelo Ya púchale, ya púchale, ya púchale, ya púchale, dale Vámonos, pues Vámonos, pues, señores Ojalá le pierdan, pinche cola de putos Ojalá, pero ya ¿Quién ya jugó a estas carreras? Nadie Nadie, güey, nadie, güey El Delta es el único, güey No, 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 no Todas estas son nuevas, güey No, no, no Sí, siempre dice Eh, todos en el T20 Carros, sí, el T20 Todos en el T20 No hay carros modificados, ¿verdad? No Ok Güey, nada más que sí Les digo una vez, están muy trajas las carreras, ¿eh? Muy loca ¿O sea, está? No, no, no No, no, por el nombre, ¿no? No, por las imágenes, güey, hay unas imágenes Las imágenes de los Wall Rides están muy cabrones, güey Mamala, mamala ¡Pinche culo del T20! ¡El Dobby! 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 ¡Sobres, culo! ¡Sobres! ¡Verga, verga, no vas a pescar! ¡Buena, guela, guela! ¡Verga, qué feo con eso! No, güey, esta mamón esa, ¿eh? Y vea, esa está cabrona, güey Ah, qué pedo Espérate, güey Ah, su pinche cola, güey ¿Por qué dice run, güey? ¿Cómo se agaza? Verga, güey ¿Se pueden abrir mucho a la verga, por favor? A ver, me falta, dame el permiso Verga, güey, qué pedo Verga, me volteé ¿Qué es ese, güey? Yo, güey, qué pedo No, en primera persona está bien cabrón, la neta, güey ¿Ya la pasaste, Viner? No mames, qué pedo Verga, no No, no te caigas, no Esta está buena, güey A ver, hítense a la verga El Delta es famosa por sus carreras fáciles Sí, güey Verga El Viner, güey Se enterró a la verga, güey No, mames, qué pedo Quítame esa puta basura de ahí Está ahí tirado, güey Cuánto, cuánto Es la madre, güey Es por arriba, güey Sí, es por arriba, güey Y lo saca, lo saca a otra carrera ¿Qué ya pasó, güey? ¿Quién pasó? ¿Quién va ahí adelante? Todos, güey Espérate, güey No, el alfalto del tutum va adelante, güey, qué pedo ¿Nata de lo pasar? ¿Por qué no dicen, güey? Ah, bichos culos No se van la verga Por su mamada de puta Sí, güey Oye, qué pedo ¿Cómo agarro aquel check, güey, güey? ¿Tú sabes? Ah, bichos culos Güey, gracias por el enderezado Ya sabes, papá Yo siempre contigo, güey Oye, ¿qué falta? ¿Cómo agarras aquel check, güey, güey? No check, no, check Aquí está ahí arriba Ah, la verga ¿Ya lo pasaron todos? ¿Qué hago? ¿Qué de puta basura? ¿Cómo agarras ese check, güey? No sé, güey Tú perdido, güey Estoy perdido ¿Por dónde, güey? No, güey ¿Por dónde? No, vale Creo que el ender sí debería de probar primero las omeras No, 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 no No, pues es que no No, pues es que sean pasables O pasárselas a la gente, güey Espérate, es que ya estoy perdido ¿Qué pedo? ¿Y cómo se pasa si se agarra ese check, güey? Ay, estoy perdido Ay, estoy perdido Ay, estoy perdido Ay, a mí, güey Pinche bola de ojetes, güey ¿Qué? ¿Por dónde es eso, tú? Tienen que dar de derecho, güey ¿Cuál derecho? ¿Qué pedo? Oh, ya vi dónde es, güey Quítate ¿Cuál derecho, güey? ¿Cómo usas el turbo? Con el stick Con tu corazón, güey ¿Para dónde es, güey? Ah, la verga Qué pedo No, güero Hombre, ábrete la verga, güey El check con la yanca, la verga Sí, güey Es derecho, váyanse derecho Derecho, ahí hay una rampa, güey Ah, la rampa Ah, ok Ok, ok, ok No me han dicho, compadre, es el turbo apuntado Con el stick izquierdo, güey El stick izquierdo, apénteselo Con el claxon, güey Ajá Güey, yo en primer lugar, ahora voy en último Güey, pero ¿Cómo, cómo, verga, cómo, verga llegas allá, güey? No sé, güey Verga, güey Suerte Yo también lo igual ¿Ya pasaron la rampota? Güey, güey El mamau le dicen a ese Oye, ¿cómo que sumes para allá, güey? No sé, güey Yo ando perdido Chingado Ando bien perdido, güey Güey, qué pedo Ah, ya sé cómo ya sé No, pues yo Yo ya he pasado hasta allá, güey Yo ya hice la rampa, güey Y nada No, es un pedo, güey La del checkpoint, pero como La del checkpoint que está en el aire Sí, güey Pues nomás por la rampa, güey Pero ¿Cuál rampa, güey? Yo no veo nada O sea, acá donde estoy yo, güey Hay una rampa A la verra Estás dando vueltas por todo el mapa, güey Lo pendejo, güey Ábrete, gorila Ábrete a la verra Erga, güey, tenemos más No, pero continúas y te saca, güey Es que yo le di por otro lado No sé ni qué pedo O tienes que pasar por abajo ¿Qué pedo? ¡Ándale, güey! ¡Gracias! ¿Te acomodé? Sí, güey ¡De ahí voy! ¡Ah! ¡El agua no! ¡El agua no! ¡El agua no! ¡Qué pedo! Es neta ¡Ay, ya vi! ¿Por qué, güey? Ah, está bien pasada de verga Tu pinche rampita, güey ¡Oh, qué por fin, güey! Sí, güey, no, es acelerale, güey A lo pinche y yo lo suajas ¡Quítense a la verga! ¡Acelérate, güey! ¡No mames! ¡Avanta, culo! ¡Puera, güey! ¡Quítate a la verga! No me encontraba la entrada, güey ¡Sí, güey! ¡Nomás, güey! ¡Tienes que bajar, güey! ¡Verga con tu pendeje! ¡Quítate, delta! ¡Ya, perro! ¡Puera, güey! ¿Quién es el cara de verga? Güey, quítense a la chingada con una pinche velocidad, pedorra ¡Eh, pinche Alphanta, aquí entra a 10 por hora, güey! ¡No te mamaste, Alphanta! ¡Ya, ya mejor, tírate! Bueno, Raza, te voy a hacer una carrera por video ¡Verga, güey! ¿La pasaste? ¿La pasaste, Vinder? ¡No, no, no, no! ¡No, nadie! ¡No, madre! ¡Está cabrón a esa, güey! ¡Ni siquiera puedo agarrar la primera, güey! ¡Ah, tu marido! ¡No, delta! ¡No, delta! ¿Por qué haces eso, güey? ¡Ah! ¡Es por abajo, verga! ¡Es por abajo, güey! ¡Sí, güey! ¡Adeh, tienes que bajar, güey! ¡Otra vez! ¡Si hay un túnel, verga! ¡Es una mamada, güey! ¡Nomás es tuernos de culero, güey! ¡Somos los mismos, Vinder! ¡Somos los mismos! ¡Verga, te agrapa mucha, bro! ¡A la verga! ¡Tienes que pasar por arribita, güey! ¡No seas mamohón, güey! ¡Por arribita y de ahí bajar! ¡Verga, güey! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡No puede poder! ¡Así, güey! ¡Ah, güey! ¡Voy a hacer que sea lo más perra, güey! ¡Quítate, gorila! ¡Quítate, gorila! ¡Voy, voy, voy! ¡Vergas, güey! ¡¿Por qué, pendejo, por qué, güey? ¡O sea, pinche morja! ¿Tienes que decir, güey? ¡No mames! ¡Es algo volante bien cabrón en ese... ¡Sí se puede, se puede, muchachos! ¡Vamos! ¡Mames! ¡A ver, güey! ¡No, no, no! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo no he hecho ganas todo! ¡No, po! ¡Qué chido! ¡No derrape, güey! ¡Derrapa bien cabrón, güey! ¡Oye, mi arma de el cabrón! ¡Sí! ¡Mama salía al agua, güey! ¡Casi la agarraba, güey! ¡Yo también ya casi la terminaba, güey! ¡Me caí, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Yo no puedo pasar ni la primera, güey! ¡Qué pedo! ¡Mames, güey! ¡Abre tu reda! ¡Abre tu reda! ¡Abre tu reda! ¡Mames! 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 ¡Verga, no! ¡No se hace, güey! ¡A la verga! ¡Está bien cabrón a esa, güey! ¡Ya la pasó al lío! ¡Mames! ¡Aaah! ¡No, güey! ¡No! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Está al lado! ¡Está al lado! ¡Está al lado! ¡Ale verga! ¡Es que te mueven tantito y ya te recuperas, güey! ¡Sí, güey! ¡No me van de fernando, güey! ¡No me van de fernando, güey! ¡Ve! ¡Uy! ¡La pasé! ¡La pasé! ¡No mames! ¡A huevo! ¡La última! ¡A huevo! ¡Ahí está! ¡Huevo! ¡Yo también la pasé, güey! ¡A la verga, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Wey! ¡Es que es donde topas, güey! ¡Te saca, güey! ¡Qué pedo! Bueno, yo no la he pasado, vale, verga. Verga, ¿a dónde es, güey? Verga, güey. Verga, güey. ¡Venlo! ¿Y son dos vueltas, eh? ¡No mames! A ver, güey. No, pero yo ya la pasé, güey. Que ahí se quedan atorados media hora. Verga, güey. Yo también la puedo pasar, güey. ¡Qué mierda! ¡Wey! ¡Hijo de su puta madre, güey! Ah, cabrón, como que por arriba. Es por arriba, es por arriba. Acá sale esa rampita, güey. ¡Oh, puta, güey! Ya la vi, güey. ¡No, mames! ¡Poco, poco, 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 señores! ¡Ah! ¡Vuelta uno, raza! ¡Vuelta uno, güey! Pero ya, ya más o menos vi cómo está el pedo, güey. Le di el agua a los camotes. ¡Hijo de su puta madre! ¡No, mames! ¡Se descompuso mi carro en la mitad de la carretera! ¡Ja, ja, ja! ¡No me saques! ¡No, mames! ¡Ya lo pasé, güey! ¡No, mames! Digo que nos deberían de esperar, güey. ¡No, sancionos! ¡Ah, huevos! ¡Sí, güey! ¡No, mames! ¡No sé cómo pasé eso, güey! ¡Iba choque y choque, güey! ¡Wey! ¡Se los encuentro, güey! ¡Se los encuentro, güey! ¡Que verga! ¡Que verga! ¡No, mames! ¡Nos vamos a encontrar de frente ahorita, güey! ¡Veerga, güey! ¡Y caenas mal, güey! O sea, todas las rampas caes mal, güey! ¡Y caes derecho, cabrón! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Inche de ésta, vales! ¡No, mames! ¡Me, lo siento, Kenna! Pero yo también voy de mi lado, güey! ¡De perja! ¡No seas, cabrón! ¡No, mames! No más No más What the fuck Ah, güey, el delvergue que hay aquí No, güey, va, que chilenería Binder, quítate Güey, ¿qué estáis volteando? Sácate a la verga Que te ha rompido La amistad es ¿Ya pasaste, Gorila? Ya, güey Sácate a la verga, tú tú ¡No, pincha el capón, güey! Todos debí pasar bien triste, güey. ¿Yo qué? No, no, no. ¿Quién va en primer lugar? Yo, güey. Delta, güey. Ya, no, no, no. Apenas este, güey, para la rampa, güey. La loca. Verga. Ya tú. Tú me agarró de frente, güey. Me centró bien culero, güey. Ok, ya estoy aquí otra vez, güey. No mames. A la verga, güey. Verga, güey. Delta, lleve la vuelta más que tú. Esta a la verga, güey. La agarré mal. A la verga, alfalta. No mames, güey. No, güey, me quedé. No. Está bien cabrón este pedo, eh. Ya, por favor, no me choquen. ¿Tú ya pasaste ese de aquí alfalta? Verga, güey, me fui por abajo, güey. ¿Es en serio? Puta madre, güey. Puta madre. Puta madre. Verga, güey. Verga, güey. No, güey. Veníamos dos. Y venían dos, güey. Y valimos verga los cuatro, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Güey, no sé cómo verga, güey. No sé cómo verga la pasó ahorita, güey. No tengo ni puta idea de cómo la pasé, güey. No te sabes qué pasó, güey. Pásalo, pásalo, pásalo. ¿La pasaste, güey? Sí, güey. No, me la mame, güey. ¿Ya vas a terminar? Sí, güey. Sí, güey. Sí, chica po, güey. Verga, güey. Ahí voy, chiquen a su madre. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Quítese la verga. Hasta me dan ganas de ir ahí, güey. Vamos a cagarles el palo, güey. De regreso. Chinga a tu madre, gorila. Me sacaste. Güey, pues voy para allá yo, güey. ¿Qué quieren que hagan? No lo puedo pasar, güey. Esta verga va a romper amistad. Es bien loco, güey. No mames, güey. Neta, no puedo, güey. No, perga, güey. Necesito pasar eso. Ya, güey. Ya me desesperé, güey. Ya me pinche desesperé, güey. Let's fucking go. Es hora. Esperar estos pinche snaps, ¿no? Que se mire. Se pasa sin control, Capón. Echamelo. Mira, vamos a ver, vamos a ver al Tuntún. Buena, pinche Tuntún. Güey. Yo sigo atorado aquí, cabrón. ¿Dónde, güey? Yo voy a estar mal gorila. ¿Ya me alcanzaste? Dale, tonto. No. No, papá. No, no, no. No, no la agarraste. ¿Ya te voy a alcanzar a ti? Déjala. No lo agarró, ¿verdad, Elka? No, no la agarraste. No, no la agarraste. No. A ver, cabrón, güey. Qué chingonería, güey. Es una mamada. Necesitan agarrar doble turbo primero, güey. Ahí está. Y el segundo turbo, déjenlo para después, güey. ¿Lo pasaste, güey? Sí, güey. Déjenlo para la siguiente carrera, güey. Mames. No, para ya cuando agarras la segunda, para que llegues a check, güey, metes el segundo turbo. ¿Te caíste esta o así lo pasaste? No, no, ya lo pasé. No, no, ya lo pasé. No, no, ya lo pasé. Ah, puta. ¿Qué en vergas puede ser, güey? Pinche tuntún, güey. El tuntún. El tuntún. Güey, quítate la verga, tuntún. Ya, ya lo pasé. Ahí voy, gorila. Quítate la verga, avanza. Chigar a tu madre o avanza. ¡No! ¡No! ¡Puta mierda! A ver, vamos a ver al Yoli, que es también pinche trajer de mierda. ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Estás tragando verga! ¡Ah! ¡Ah, huevón! ¡A los mozarnados! ¡Sí! Ya se terminé en el segundo lugar, güey. ¡Qué joto, güey! El chile quejo tú eres el tato. ¡No! ¡No mames! ¡A los mozarnados! ¡A los mozarnados! ¡A los mozarnados! ¡A los mozarnados! ¿Quién es Tuntún? ¿La agarraste? Sí, 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 sí. Verga, güey. ¡Ya la pasaste, güey! ¡Ahí está! ¡Dale la punteta a las cajas, güey! ¡Ya la pasaste, Tuntún! ¿Ya la pasaste, Tuntún? Verga, el tuntún. Verde, ¿esa es tu primera vuelta, Tuntún? Sí, sí, sí. La primera. No, la segunda, ¿no, güey? Eh, la pata, qué chulo te va a hacer con toalla, garna. A ver, ahí se puede. Ahí vamos, ahí vamos. ¡No! What the fuck? ¿Quién me chocó, güey? Se pasó de vida. ¿Quién es el azul, güey? ¡Me chocaron! Güey, el azul se lo desmamó. Me enterró a la verga en el piso, güey. Mira lo pendejo. Ah, la verga contigo. Mira, güey. Ya sé cómo se agarra el cabrón, qué pedo. Puta madre, este cabrón. Hay una rampa, hay una rampa. Hay una rampa del lado izquierdo, güey. Dale para atrás, dale para atrás. Eh, te voy otra vez y no te quitas. Esa, esa, esa. Ahí, ahí. ¡Quítate, vine! ¡Quítate, vine! Oh, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ni tú vas a pasar, mente. No, pero, pues, más que lento, güey. ¿Qué quieres que hagas? No mames, güey. Buenas, Tuntún. Bueno, Raza. Este va a ser el primer video, por lo que veo. ¿Qué haces? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo, pendejo! ¡Oh! Ahí está. Güey, mientras yo no quede en último, me vale. Márgalo de madre. ¿Tú eres el timing, güey? ¿Viste eso? Sí, güey. Vamos a dar el binder, vamos a dar el binder. Es que está muy cabrona, güey. Porque primero es para arriba, y luego es para abajo. Sí, güey. Eh, pendejo, ¿por qué te vas para allá? Era tu pinche imbécil. Ay, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Valdío verga en mi coche, güey. El binder, güey. Vámonos, güey. Vámonos, güey. No, mames. No, mames. No, mames. De esta la paso, de esta la paso. Ahí se ve. Dale, papá. Dale, papá. Pero Alfata siempre anda jugando carreras con suscriptores, pero no juega con los pinches seguidores de Logron Diaz. Dios. No. Papá. ¡Huevo! Cuando uno es follower de... Ya, güey. Tercer lugar, papu. ¡No! Explodé. Te escuché el pum. Venga la madre, puta verga. Agüevo. ¿Ya le dais lo cursante, compadre? Ah, qué verga, güey. Esta puta mamada hace lo que quiere, güey. No usas control, güey. Usa el teclado. No sale volando. Ah, qué verga, güey. Esta puta mamada hace lo que quiere, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Para arriba, ahí. Uno más que termine, güey. Andale. Uno más que termine. Abajo, abajo, abajo. Arriba. A ver, vamos a ver al Viner, güey. ¿Ves que hacen lo que quieren, güey? Todos pasan bien. No, Dios, Dios. No, Dios. Te dieron mal al carro al Viner. ¿Qué va, güey? Le faltó, le faltó, güey. Es neta que chocó con una palmera, güey. ¡Cada madre! ¡Voy, Viner, agua! ¡Síguete! Eso, pendejo. Chígame. Dale, dale, dale. Chocó con una palmera, güey. Qué mamada. Verga. Que pendejo, güey. Es que te vas a desacomodar. Sí, güey. Es que timealo, güey. Más o menos, pasando qué... Te vas para abajo, güey. Vamos a ver, güero. Pero no le hagas todo, güey. Verga. Verga. Vengan a verme a mí, vengan a verme. Sí, voy a ver al Tumtun. El gallo de aquí. A ver, güey, ya, güey. ¿Ya lo pasaste, Tumtun, la segunda? Ya, güey. Dale, güey, dale. Güey, pinche Tumtun. Lo vas a dejar en ceras tú, güey. ¿Qué? 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 A ver, Tumtun, vas bien. No te pongas nervioso. Vas muy bien. A la verga, Tumtun. A la verga, Tumtun. ¡Lo tienes! ¡No, Tumtun! ¡No, Tumtun! ¡No, Tumtun! ¡No, lo tienes! ¡Lo tienes, Tumtun! ¡A la verga, el Tumtun! ¡No, 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 Tumtun! Madreando el carro dice Yokeadisimo Cuarto Cuarto Estuvo buenisima esa Estuvo mejor que el primero La neta Pues se acabo la primera Bueno Raza Aquí es el video de la primera carrera Estuvo muy buena Imagínense como viene el pedo de los demás Estuvo muy bueno La tabla general Vuelta más rápida No mames 3 minutos Ahí viste la lana 17 mil de lana Pero no era un puto millón Por pasar esa mamada A ver la tabla Ok al Capone 15 15, 12, 10 8, 7 Pobre de la pasta de huevo Cule Bueno gente nos vemos Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video Que real gracias por verlo Chao Bye Bye Conozco el barrio Y esto se nota a diario Que te parece la música de mi barrio Tu del barrio No me vas a andar hablando Que día en presta y fiesta Les estamos dando Conozco el barrio